Son los precisos momentos en que efectivos del INPE y de la policía ingresan a los pabellones del penal Piedras Gordas en Amcón. Se trata de un operativo sorpresa ejecutado para desactivar la red de extorsiones que avesados delincuentes manejan desde sus celdas. Los internos que se han convertido en los cerebros de las extorsiones no tuvieron tiempo ni de reaccionar. En la celda de Edgar Meneses, alias Jeta, quien purga condena por robo agravado, los efectivos se encontraron escondido en el inodoro el celular que utilizaba para ejecutar sus amenazas a empresarios de Lima. También se halló en la lista con nombres y números telefónicos de sus víctimas. Incluso estaban los montos que iban depositando. En el calabozo del ranqueado delincuente Julio Rubio Rondán, alias Lito, también se encontraron celulares y accesorios que escondía debajo de su cama. ¿Por qué tienes varias cuentas de banco? ¿Cuentas? ¿Cuentas de banco? Ellas son cuentas de mi familia. No. Que a mí me mandan plata, a mí está. Julio Rondán, alias Lito, está preso hace más de 15 años por secuestro agravado. En noviembre del año pasado celebró con una gran fiesta su cumpleaños dentro del penal Castro Castro, lo que causó que el director sea destituido. El otro interno cerebro de las extorsiones es Antony Pinedo Gómez, alias Cuy. Según los efectivos, los tres reos actuaban a través de sus cómplices que tienen en los diferentes distritos. Los sujetos dicen se acercan a familiares de sus víctimas para averiguar toda su información personal. Luego ellos mismos proceden a realizar las amenazas vía telefónica y los amedrentan colocándoles artefactos explosivos en las puertas de su casa y negocio. Si es que no cumplen con depositarles el dinero que piden. Esta empresaria fue una de sus víctimas. Recibía primero llamadas por teléfono y me pedían dinero, 100 mil soles que les dieran. Me decían el número de placa de mi camioneta, la camioneta de mi papá, los colores, los lugares que yo frecuentaba y efectivamente coincidía. Los tres internos serán denunciados penalmente, en tanto el INPE dispuso su aislamiento en el centro penitenciario.